Ha confirmado, esto por nuestros equipos, la decisión de Mario Desbordes de renunciar al Ministerio de Defensa. Como sabemos, todo en un contexto donde su nombre ha sonado fuertemente para ser el candidato presidencial de su partido de Renovación Nacional. El ministro esta tarde sacó ya sus cosas de la cartera con el objetivo de emprender su precandidatura presidencial y además también apoyar a los candidatos de Renovación Nacional en los desafíos electorales que vienen. Recordemos que hay una fecha, un plazo establecido, pero finalmente hay una decisión anticipada que ya se ha dado a conocer y que está confirmado por el equipo de CNN Chile de que Mario Desbordes deja el Ministerio de Defensa para además también asumir esta candidatura presidencial. Sabemos que hay un proceso interno también al interior de Chile Vamos, en el cual se van a tener que tomar definiciones, pero ya estaría absolutamente entonces confirmada esta información de la decisión de que Mario Desbordes ha dejado el Ministerio de Defensa y él ya, si bien no lo ha hecho de una forma oficial, se entiende que está esto en relación a su posible candidatura presidencial.